Muestra tu gloria, queremos verte contemplar tu belleza Y estar en tu santidad, muestra tu gloria aquí Tú eres todo lo que necesito, viviré en tu presencia por toda la eternidad Muestra tu gloria aquí, estás aquí Y puedo escuchar tu dulce voz Y nada pagará de este amor Que siento aquí, por ti Jesús Te pediré Para adorarte, viviré Quiero responder a tu amor Que me encendió el corazón Estás aquí Muestra tu gloria, queremos verte contemplar tu belleza y alzar en tu santidad Muestra tu gloria aquí Tú eres todo lo que necesito, viviré en tu presencia por toda la eternidad Muestra tu gloria aquí Muestra tu gloria aquí Y por ti Jesús Por ti, Jesús Te pediré Y para adorarte diré Yo solo quiero responder Oh, a tu amor Que me encendió el corazón Descansa aquí Oh, a tu amor Estás aquí Puedo escuchar tu dulce voz Y nada pagará ese amor Que siento aquí Por ti Jesús Por ti Jesús Viviré Para adorarte diré Yo solo quiero responder Oh, a tu amor Que me encendió el corazón El corazón Yo viviré Y para adorarte diré Yo solo quiero responder Oh, a tu amor Que me encendió el corazón Oh, a tu amor 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 Oh, a tu amor